Nos encontramos en el sector de Águila Norte este martes 14 de julio porque el alcalde de Paine estuvo presente en la inauguración de la modernización del sector de Águila Norte precisamente donde se inauguraron estos circuitos deportivos que ustedes ven a mis espaldas, también el mejoramiento de las veredas, la instalación de luminarias solares y también la instalación de bancas. Vamos a ir pasando algunas imágenes mientras les comento que las obras de mejoramiento urbano son un plan piloto como lo mencionó el alcalde para especialmente poder dotar de iluminación a los sectores alejados de nuestra comuna. Vamos a pasar a revisar las palabras de don Eduardo Valenzuela y David Barra que son integrantes o ex integrantes de la juntada de vecinos del sector quienes agradecieron al alcalde y también señalaron que donde viven es un lugar privilegiado y hermoso y que por lo tanto también necesita mejoramiento y verse por supuesto muy bonito. Vamos a escucharlo. Feliz, contento de poder contar con este proyecto de veredas, luminarias, los juegos y que costaron un poco, un poco de tiempo, sacrificio, pero estamos felices de que se haya realizado. Estamos agradecidos de usted don Diego por haber gestionado todo este proyecto. Acá la verdad que la gestión fue más administrativa y la municipalidad y en realidad el alcalde al que quiero agradecer por el apoyo que nos dio. Él sabía que acá nos tenía un poquito botado y así fue como nos dijo, así que nos ayudó a poder concretar este proyecto. Así que muchas gracias al alcalde, a su gente. Sé que siempre hay detalles, hay mucha gente que no siempre quedan conformes, que hay algunos detallitos que ojalá los solucionemos. Vamos a seguir molestándolo. Posteriormente el alcalde, don Diego Vergara, hizo uso de la palabra a los presentes, señalándoles también lo bello del lugar y que también merece, por cierto, tener un programa de mejoramiento como el que están siendo testigos hoy día. Y también, por supuesto, señaló que el programa piloto busca mejorar, como dije anteriormente, la iluminación de sectores alejados de país. Y partimos con este proyecto que es un proyecto piloto único en la comuna de Páines, el primero, que queremos que ojalá funcione bien, que es proporcionar a localidades rurales, o sea, fuera de los centros, más o menos neurálgicos, generar estas iluminaciones de noche. Para algunos va a ser muy bueno, para otros va a ser muy malo. Pero bueno, y queríamos también matizar también con bancas, matizar con el arreglo de la vereda, porque si en el fondo nosotros tenemos que, estos recursos tenemos que ojalá optimizarlos de la mejor forma. Ustedes van a decir, pero la vereda la marcharon. Sí, la marchamos, pero bueno, generamos iluminación. Y otras personas van a decir, oye, pero la vereda del frente a lo mejor se usa más que la otra. Sacamos la cuenta que en el fondo tenemos que partir por alguna parte, y partimos por este lado. La otra estará pendiente y la tendremos que hacer, a lo mejor ya con proyectos del próximo año, y seguir adelante con la segunda etapa. Y al final terminar con el tema de Aguila Norte, dejarla más o menos completa. Pero con eso quedamos nosotros bastante satisfechos, bastante contentos, el proyecto de las máquinas de hacer ejercicio, que ojalá las usen, porque la gente las pide, las pide, las requete pide, y generalmente no se usan. Por lo tanto, crear un sistema del uso de las máquinas de hacer ejercicio, darle la gracia de nuevo a la señora Vendaño, porque permitemos este zanchamiento en la curva allá, también este lugar que tenemos acá, empezar a crear espacios donde no hay espacios, que era Aguila Norte. Los vecinos del sector aplaudieron las intervenciones de las autoridades presentes, y también celebraron la modernización de este sector de Aguila Norte. Nosotros con esto ponemos fin a esta nota, les agradecemos como siempre, que se informen con nosotros a través de las pantallas de Paine TV, y nos encontramos en otra ocasión.